Es un orgullo para usted, para sus hijos, para sus hijos. Quiero decirle a sus hijos que como sindicato, reconocemos el haber notado la posibilidad de contar con una maestra, de contar con una persona que influyó muchísimo aquí en Maracalona, porque las generaciones siempre y siempre llevaron esa semilla de enseñanza y esa semilla de enseñanza ha terminado perfectamente. Y por esa razón quiero decirle al Señor mi reconocimiento, que nos hemos dado esa semilla de que la maestra iba a estar aquí con nosotros. Yo sé que vienen muy lejos, pero quiero decirle de ahí, de todos los compañeros trabajadores de la revolución de aquí, sobre todo de aquí, de aquí de San Arroz. A ustedes, gracias a ellos. Quiero decirle que como se fija con sus hijos, muy rato. Y sinceramente agradezco mucho el que me siento insisto, personalmente, nuestro buen amigo, profesor Carlos Hugo, también estuvo por allá presente, para que venían personalmente, acompañando a la maestra de México tan importante de su vida. Y crean con mucho gusto, con mucho gusto lo hicimos, porque conocemos ese proyecto, conocemos también todo, todos esos esfuerzos que hizo en Portugal, y ahora, repito una vez más, que la educación aquí en Baja California Sur, con ese ganito de la venta, día con día, vaya aumentando, vaya incrementándose, la educación aquí en manifestada. Por esa razón le dije, inmediatamente como nos invitamos, aceptamos totalmente de que estamos creciendo. Quiero felicitar sinceramente a mis compañeros, que están conduciendo este gran programa, a los niños, que han manifestado esa, vaya, esa inteligencia al momento de que practican, con el asesoramiento de sus maestros, maestras, pues esos bailados favoritos. Pero yo, sinceramente, le siento ahorita muy emocionado, le veo una, 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 una vez muy importante, sobre todo, compartir con todos ustedes. Quiero decirles que, ahora que emprenden una nueva verdad de su vida, sé que el éxito va a ser el común denominador de su vida, de esa, de esa etapa. Por esa razón, no me queda la menor duda de que, de ser lo mejor, decirles que como organización sindical, todos quienes estén integrados, que esté como un delictivo sancional, no le deseamos ser el éxito, decirles que su familia la conforma, mi hijo, amigo, desde hace un tiempo, sus hijos, en la nueva ocasión, también por la esa etapa delicto, que hay un problema por ahí, y sinceramente, tiene una compañía muy bonita, para agradecerles a ustedes, que estamos con la comunidad de unión, y sobre todo, deseo que Dios, que le va a ser muchísimo, muchísimo, bien. Y ustedes, una vez más, mi reconocimiento, mi cariño, a todos ustedes, decirles que como organización sindical, siempre, vamos a estar presentes, en el evento de esta naturaleza, que, que grandezcan aún más, nuestra labor, tanto como maestros, como dirigentes. Recibo el reconocimiento, una vez más, de todos los institutos del comité, activos y señales, de mi propio secretario general, de esta sesión 3, y quiero, a nombre de mis compañeros, entregarle el reconocimiento, y que alegre sus vidas. Significado nacional, para... ... ... ... ... ... ... ... ...